La primera vez que el presidente de Venezuela no se ridiculiza a él mismo. Estamos hablando de Nicolás Maduro, que esta vez la encargada de dejarlo mal parado fue una opositora de seis años. Increíble. Yo quiero mucho mi escuela, y ahorita mi escuela no tiene techo, los baños están sucios. Puede ser. Y necesito que yo como ahorita voy a salir de esa escuela, quiero verla crecer, quiero verla con esos techos arreglados, quiero que el agua llegue, que los niños puedan ir. Está con eso, te felicito por estar pendiente de tus compañeros de estudio y de tu escuela. Gracias. Eso va a ser de inmediato, tú vas a ver. Bueno, sí, es medio raro, ¿no? Porque por un lado la coja pedos, pero por el otro lado es como una pequeña miss. Sí, sí, sí. Claramente esta niña es una enviada de la CIA, no hay duda al respecto. Es medio raro. Para desestabilizar la revolución chavista, ¿verdad? Vienen por ahí los yanquis, ya no saben qué hacer. Ahora entrenan niños. Y bueno.